Yeah, tú sabes, los jefes con los jefes, todo es directo de mi corazón, mimo Esto dice así, a ver si tú piensas igual, yeah Buscaste a otro nena que no sepa tu secreto Buscaste a otro nena pa' que le falte el respeto Esto pasaba siempre del amor al terrorismo Pa' qué volver si terminábamos traben lo mismo El tren siguió de largo, pasó de la estación No hiciste ni duelo de la relación No quisiste darme ni una aplicación Me subí a un avión y me fui a buscar el millón, baby Estoy borracho pensándote Mirando los recuerdos de mi celular Ah, vivo loco imaginándote La vida que solito voy a proyectar Que me llama, lo bloqueo, no contesto porque esto no va a más Yo te amo, pero suéltame la mano que necesito volar Estoy borracho pensándote Estoy borracho pensándote Estoy borracho pensándote El romance había llegado por primera vez Vino el abogado y dijo que el diablo es el juez Estoy indignado, hay algo que no entendés Mujeriego por placer y no el amor por interés Jugar con cupido, disparar un arma Tengo llena la corta y vacía el alma Así que mami, porfa, tómalo con calma Lo que hiciste en la vida te devolvió el karma Porque ahora sí que tú te enamoraste en serio Y lo de antes era toda una mentira Dejé los sentimientos en el cementerio Ahora estoy en serio planeando una nueva gira Y nos insultábamos Y nos pensábamos Y nos decíamos la fea no seríamos Y si seríamos felices no peleábamos Yo tuve que cortar raíces y no del álamo Estoy borracho pensándote Mirando los recuerdos de mi celular Ah, mismo lo que imaginándote La vida que solito voy a proyectar Que me llama, le bloqueo, no contesto Porque esto no va a más Yo te amo, pero suéltame la mano Que necesito volar Estoy borracho pensándote Estoy borracho pensándote Estoy borracho pensándote En Italia me espera Simona En Colombia una parcera que en la cama no perdona Voy a España, viaja a ir Y a Asturias pa' Barcelona Solito en Guadalajara Me muevo como mi zona Ya se te enfrió la cena por el celular Esa maña que tenés no la pudo cambiar Los momentos felices hay que aprovechar Tú eres feliz y solo lo amo de gastar Ya no hay arreglos y se rompen los estribos La muerte viene en cuota y pago en efectivo Soy el villano de este cuanto mal contado Si no fuera por escribir o no esté vivo No me engañaste si me engrupiste Te di la chance de charlar y no quisiste Me lo ocultaste y me perdiste O no me amaste, mucho menos me quisiste No me importa si va de Gucci o Dolce Tampoco si va a pie o si va en un coche Y ahora mami quiero que te quite A un jefe no le gusta que lo invite No me importa si va de Gucci o Dolce Tampoco si va a pie o si va en un coche Y ahora mami quiero que te quite A un jefe no le gusta que lo invite Los jefes con los jefes baby, tú sabes Una más de amor para el cuaderno cabrón Ay, 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 ay